¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo Trujillo. Bienvenido a esta etapa del proceso de selección de personas aspirantes al cargo de consejera o consejero electoral en los consejos distritales. Esta etapa corresponde a una valoración curricular y entrevista que está a cargo de las consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto. En este caso, el panel 1 está conformado por la consejera Vera Juárez Figueroa y por su servidor, consejero Javier Bielma. Esta entrevista tiene por objeto que podamos conocer algunos aspectos de su trayectoria profesional y laboral, particularmente cómo ha afrontado algunas situaciones que ha vivido justamente en esa trayectoria. La entrevista consta de 10 minutos, el tiempo es relativamente corto, de ahí que le solicitemos que nos pueda apoyar con respuestas puntuales, no tan extensas y en caso de que alguna respuesta sea parte de lo que estamos planteando o que se extienda, lo interrumpiremos. No lo tomé esto a mal, sino justamente es con la intención de poder optimizar el tiempo que tenemos para la entrevista. El tiempo corre a partir de que formulemos la primera pregunta. ¿Tiene alguna duda, señor Arturo? No, no está mucho a lo todo. Permítame entonces formularle la siguiente pregunta. Usted tiene una trayectoria tanto en el sector público como en la docencia y obviamente también en el ejercicio de la profesión de manera independiente. ¿Cuáles son las fortalezas profesionales que considera tener Arturo que puede aportar al instituto desde el cargo del consejero distrital? Bueno, en principio yo considero que tenemos que fortalecer la democracia por un proceso electoral y principalmente yo considero que todos los que estamos con el derecho de votar tenemos la obligación de participar en nuestra capacidad que tengamos. Como consecuencia, este ejercicio que se avecina a nivel Estado y a nivel Federación, siento que debemos de participar en nuestro mejor de las capacidades que tengamos. Esa es mi opinión. Bien, gracias Arturo. Arturo, en su amplia trayectoria, ¿cuál consideraría usted que ha sido el reto más importante que ha afrontado? ¿En qué consistió y cómo lo resolvió? Un ejemplo de algún reto. A su trayectoria profesional, ¿alguna experiencia que lo haya marcado, digámoslo así? Como abogado, he tenido asuntos muy importantes. Yo estoy consciente que la situación que atraviesa nuestro país y todo el mundo es cuestión económica y yo siento que cuando uno tiene estrés económico, yo digo que los juzgados vienen siendo como clases de sociología. Ahí se reflejan todos los problemas que tenemos en la sociedad, el incremento de población en nuestra ciudad. Entonces, los retos, hay muchos incrementos de asuntos relacionados con los sucesorios testamentarios, intestamentarios, los conflictos entre hermanos, o sea, familiares. Y son los retos de tratar de ser mediador, tratar de conciliar los intereses. También vienen los divorcios y con frecuencia se olvidan los titulares del matrimonio, de los hijos que vienen siendo las víctimas. Entonces, tiene uno que buscar la conciliación y el bienestar común de los menos protegidos, que en este caso son los menores de edad. Esos son retos que frecuentemente se presentan en los juzgados. Sí, entiendo. Gracias, Arturo. Ahorita usted nos hablaba de que uno de los aspectos importantes también que destaca en su trayectoria es justamente que el ejercicio de la profesión, pues, le toca conciliar, mediar, digamos, unir extremos. Y, digamos, en el consejo distrital, pues, por usar un órgano colegiado, donde incluso hay, aparte de los consejeros y consejeras de las representaciones de los partidos políticos. Cuéntenos una experiencia justamente donde usted ha ejercido esa conciliación y ha logrado justamente unir esas posiciones contrarias. Bueno, en primer lugar, yo siento que los consejos, como el Instituto, son los rectores, los vigilantes de que el proceso electoral que se adhesina se cumpla en forma transparente, objetiva y, lógicamente, respetando todas las corrientes que se van a presentar, las diferentes ideologías. Y, forzosamente, el Instituto, aparte de tener la obligación de cuidar de que sea transparente y claro los resultados, pues, tiene que ser conciliador. ¿Por qué? Pues, porque hay puntos muy, muy, este, contundentes, definidos, que son contrarios entre sí. Entonces, forzosamente, nosotros somos mediadores y conciliadores a la vez. Eso es lo que yo opino de los lo que debe ser la función electoral. Gracias, Arturo. Finalmente, para cerrar, dígame, en 30 segundos, una definición respecto de lo que Arturo aportaría a un consejo distrital. Sinceramente, mi experiencia profesional, mi experiencia electoral, he participado en dos ejercicios anteriores, en consejos, como secretario federatario, y en alguna ocasión fui candidato para ser presidente electoral, de un consejo electoral. Y he participado y estado activo porque yo soy licenciado en ciencias políticas, aparte de licenciado en derecho. Entonces, me gusta esa rama. Me gusta esa rama. Gracias, Arturo, por tus respuestas. Le voy a dar el uso de la voz de la consejera Juárez para que formule sus planteamientos. Gracias. Muy amable. Gracias, consejero. Bienvenido al licenciado Arturo Turquillo. Nada más preguntarle, ¿ya hace cuánto que estuvo en un consejo distrital? Estuve en el 2018 y en el 2013. Ah, ok. Muy bien. Es que no lo advertí aquí en la información del currículum. Qué bueno que nos lo aclara. Una vez que ya estuvo en un consejo distrital, ¿nos puede relatar cuáles son las situaciones más difíciles que se vivieron en un consejo distrital, a su parecer? Bueno, entre las funciones del consejo, lógicamente, como le establece la ley, pues, en primer lugar, la capacitación del personal, posteriormente la ubicación de las casillas, y una vez que está eso, apoyarse de los auxiliares electorales. Con respecto a lo anterior, pues, volvemos a lo mismo que acabo de mencionarle al otro consejero. Nosotros somos los mediadores y los que somos los responsables de que el proceso electoral sea transparente, con claridad, y que los resultados sean los deseados según la voluntad de la ciudadanía. Que aparte de que es un deber, es un privilegio tener el derecho a votar. Tenemos la democracia, precisamente está basada en eso. Y somos un país soberano. Y yo creo... Y más que, licenciado Trujillo, más que el país y el derecho a que todos tienen que votar, ¿cómo fue el trabajo en un consejo distrital? O sea, ¿a qué se enfrenta un consejo distrital en la operatividad? La operatividad, primero, la organización de las elecciones. Una vez que ya están establecidas, lógicamente, se hacen comisiones y en eso participan también los representantes del partido. La ubicación de casillas, por alguna razón, que sea el acceso lo más fácil al votante. Y posteriormente, pues, tenemos que manejar los diferentes criterios de los representantes de los partidos o de las organizaciones políticas que se quieren manifestar defendiendo sus derechos individuales. Entonces, somos mediadores. Gracias. Gracias por esa pregunta. De esa respuesta, perdón. Coméntenos, entonces, si usted tiene algún vínculo partidista. No. Mi único vínculo partidista es el derecho que tengo de participar en forma política en un proceso electoral. Gracias. Gracias. En el trabajo que he desempeñado, básicamente, en algunas partes, aquí nos muestra experiencia en el ámbito federal, pero la mayoría ha sido municipal. ¿Nos puedes relatar algunas experiencias que, como servidor público, causan frustración y cómo las sobrepasa? A mí me tocó ser funcionario municipal en una época totalmente diferente a la que vivimos ahora. La idea de ser parte del gobierno municipal, estatal o federal, es un concepto que se ha olvidado. Ser servidor público. El atender a los ciudadanos de nuestro país. La gran mayoría no conocen sus derechos. Como consecuencia, uno tiene que ser, porque al final del día, ellos son los que pagan nuestros sueldos. Entonces, allí, siempre que he participado, yo manejé en varias ocasiones la dirección de relaciones públicas del ayuntamiento. Y tenía que orientar, las quejas son sobre servicios municipales. Y mucha gente llegaba a asesoría legal. Entonces, lo que yo hacía, conducirlos al departamento jurídico que tiene cada ayuntamiento, pues para que los orientaran con amigos abogados de sus situaciones particulares. Entonces, siempre el ser funcionario amerita ser servidor público. Y esa mística ya se ha olvidado totalmente en la actualidad. Y lo digo porque yo sigo participando mucho en los trámites del gobierno municipal, estatal, y hay cierta secuencia. Entonces, digo... Gracias. Entonces, por esas son mis experiencias que creo yo son las más significativas para mí. Muchas gracias, licenciado Arturo Trujillo. Sería todo por mi parte, consejero Sánchez Bielma. Gracias, consejera Vera. Señor Arturo, con esto estamos llegando ya a la recta final de la entrevista. No queremos dejar la oportunidad en primer término de agradecerle el tiempo dedicado a esta entrevista, el interés de participar en el proceso de selección, y pedirle de favor que se mantenga al pendiente de los medios de contacto que usted proporcionó al momento de registrarse en la convocatoria. También de la página de internet del Instituto. Es a través de estos días que se darán a conocer los resultados de las etapas subsecuentes. Y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga. Muchas gracias. A usted le agradezco y a la consejera, muchas gracias por su atención y por su tiempo para su servidor. Estoy a sus órdenes. Gracias. Tenga buena tarde. Igualmente. Bonita tarde. conoz gr like. Chau.